La Iguana.tv La victoria nos pertenece, nos pertenece, el futuro es nuestro, la victoria nos pertenece. Así de sencillo, bueno uno ve las imágenes de esta gira histórica, intensa, extensa y productiva y no queda loco pues, no queda loco. Hay que verle la cara, recorrimos 24 mil kilómetros, yendo, moviéndonos dentro de China, regresando y viniendo, yendo y viniendo como dicen, 24 mil kilómetros, apúntenlo. En China estuvimos 7 días, intensos, fuimos con un plan bien establecido, deben saberlo todos y todas que nos ven y nos escuchan, en Con Maduro Más, el único programa puntual de la televisión venezolana, a las 7 en punto todos los lunes, aquí estamos como un clavel. Deben saber ustedes, queridos y queridas compatriotas que me escuchan, que tuvimos 7 días cumpliendo un plan y atendiendo a la invitación muy especial para hacer una visita de Estado a China, que me hizo el presidente Xi Jinping. Nos fuimos autorizados constitucionalmente por la Asamblea Nacional, cuando el presidente de la República tiene que salir más de 5 días, necesita de un permiso constitucional de la Asamblea Nacional. ¡Pam! Me dieron mi permiso, ¡rum! Arranqué. La derecha maltrecha que tanto daño le hace a Venezuela, quedaron con los ojos claros y sin vista, cuando vieron a Maduro en China. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.